hola amigos cómo está esta es la sección de las respuestas de las preguntas que me han hecho yo ya hice un vídeo anterior aquí está el enlace si quiere ver el vídeo anterior a donde yo hablé de por qué hago dos regalos y etcétera etcétera porque se fue la mayoría de mis preguntas pero vamos a contestar las otras preguntas ahorita bueno el uno es por qué no me resumo tanto aunque me da pereza y mi esposa no me exige ni como yo le hago caso a ella porque lo que vale es lo que ella le gusta entonces me resuelvo una vez a la semana una vez cada 15 días etcétera eres programador si desde los 15 años en qué trabajo bueno yo trabajo con la misión buen samaritano que es una fundación que ayuda a los pobres en centroamérica tiene colegios de visor a etcétera etcétera yo soy director mi papá me empezó y uno de los directores perdón porque somos varios como padre cuál es su opinión acerca el bullying yo pienso que eso es lo peor que está pasando en estos días y una persona que se dedica a eso debe ser arrestado y si es un niño debe ser puesto en algún programa para tratar de ayudarle porque muchas cosas malas han pasado por eso del bullying estoy totalmente en contra hola felipe quería preguntarle cómo fue tu vida de joven ser creado como el amor en el ambiente latino es lo mejor que poder pasado en toda mi vida conocí muchos países y me encantó mucho tuve muchas novias pero muy bonito qué religión eres yo no sigo ninguna religión yo soy cristiano porque porque no hacemos porque no hace un form spring yo en esta pregunta yo no sabía que era form spring y ahora sé que es y posiblemente voy a me voy a unir a eso otra pregunta a mí me gusta saber que estudiaste bueno yo me gradué del colegio en bachillerato normal como hace casi todos aquí en los estados unidos porque mi último dos años lo estudié acá y después yo estudié edición de vídeos y creación de vídeos y después un poco de programación y eso es todo eso es todo lo que hice pero eso de los vídeos me ayudó mucho porque yo yo he hecho muchos vídeos para fundaciones como documentarios cosas así a mí me gusta hacer ese tipo de vídeos lo han discriminado en algunos países de centroamérica por ser chile o en usa por hablar español mire yo he tenido una gran suerte que nunca me han discriminado claro allá en centroamérica me han dicho chile camote nariz de garrote cosas así pero más mis amigos bromeando y todo pero yo nunca he sido discriminado incluso a mí me ha ayudado mucho el aspecto de que tengo apariencia mucho americano pero al mismo tiempo hablo más o menos el español entonces eso me ha abierto puertas en algunas cosas aquí en hondú en los estados unidos yo nunca ha sido discriminado por por hablar español como la gente no me mira como latino ahora yo sé que muchos latinos y si son discriminados tienen problemas pero yo nunca he tenido ese problema cuánto lleva su carrera de dedicarse a lo que es la música mire la música yo tuve una banda chiquita cuando yo tenía como 18 años hace 22 años ya y pero fue una cosa muy pequeña pero ya lo de la música serio ya firmado ya empresa que distribuía nuestra música y todo eso ya llevo ya llevamos cuatro años en eso cuantos años tienes y cuánto llevas haciendo vídeos bueno yo tengo 41 años el 27 de mayo cumplo 42 entonces escribenlo para que me manden feliz cumpleaños y yo llevo años y años y años haciendo vídeos pero vídeo blogs que tres meses muy poco cuál es tu religión bueno ya lo contesté aceptarías que algún hijo se cambiara de religión para casarse con su pareja claro claro yo no voy a controlar la vida de mis hijos en ese aspecto por favor no 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 es decisión de ellos cada uno responde por la por las cosas que uno hace que opinas del sexo así como que es lo que tú consideras lo mejor solo que una persona toda tu vida o el espagueti sexual amigos una persona para toda la vida es lo correcto ok ahora yo sé que eso es difícil para muchas personas pero eso es lo que yo pienso cuáles son sus mayores influencias musicales mire para mí mi mayor influencia musical de fondo grupos uno en inglés es el grupo journey que bueno desde el año 70 vienen cantando bajo un grupo paso y en español yo me crie escuchando los rancheros no la música de ranchero el grupo los rancheros es ese grupo unique radio que es el grupo paso ahora pero bueno yo creo que ya no cantan fue hace tiempo pero ese grupo me encantó mucho ha pensado en una fusión musical la verdad que no sé qué fusión música lo voy a tener que buscar por internet cuéntanos de su negocio que estudiado como empezaste a dedicarte lo que te dedicas que te permite una vida llena de satisfacción mire yo quiero decirle que mi vida no está lleno de satisfacción la satisfacción viene por momentos la vida es una lucha un día yo voy a hacer un vídeo hablando desde mi vida y las cosas que yo paso yo creo que se asustarían ustedes las luchas que yo tengo todos los días y con ciertas cosas no hablar de solita porque sería un poquito largo pero la verdad es que yo voy un día la voy a enseñar ninguna mi vida lo que yo tengo que hacer cada mañana lo que no tengo que hacer cada noche que se asustaría mucho ustedes y yo me dediqué a lo que me dediqué porque yo me creé en eso yo me creé en la fundación de mi papá y bueno desde chiquito eso es lo que decíamos y cuando él se murió yo y mi hermano sentimos la responsabilidad de seguir trabajando en lo que él hizo y amamos lo que hacemos verdad es una vida bonita que viajamos mucho ayudamos personas conocemos gente y es algo que nosotros queremos hacer y eso es lo bonito que no somos forzados a hacer algo solo por ganar dinero lo estamos haciendo porque amamos lo que hacemos tienes las dos nacionalidades si yo tengo nacionalidad tico y nacionalidad norteamericano aunque solo viví en costa rica tres meses de mi vida pero bueno tengo las dos cree en los extraterrestres súper súper sí sí creo yo creo que seríamos un poquito no sé mente cerrada para pensar que el universo es tan grande y somos los únicos en este mundo entonces en este universo puedo estar equivocado pero quiero tener una mente abierta sobre esas cosas dice cómo duermes todo el día cómo duermes todo el día y sigues teniendo sueños hay que preguntar más bueno miren yo durante la semana casi no duermo porque aparte de hacer vídeos yo trabajo mucho 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 entonces llega el día sábado o ya el día domingo y yo recupero ese sueño entonces es la respuesta dice te gustaría visitar argentina claro me encantaría visitar argentina es uno de los pocos países que yo no conozco dicen que es muy bello y tal vez un día voy a andar por allá que piensa del grupo calle 13 súper talentoso y lo que me gusta de ese grupo aunque no he escuchado mucho de la música pero si he escuchado algo es que ellos son muy entregado a ciertas cosas que creen verdad por ejemplo siempre están apoyando la naturaleza y y crimen contra los los animales y todas cuestiones y ellos son muy expresivos por ejemplo han estado saliendo fuerte contra eso de migración y todo eso entonces hay que apoyar personas que prácticamente tratan de ayudar a la humanidad y no tienen miedo para hablar porque ellos si dicen lo que piensan verdad si alguno de tus hijos fuera homosexual lo apoyaría yo creo que si hubiera visto un vídeo anterior yo hablé de eso mi hijo como yo dije sea como sea yo lo voy a amar para siempre vota por los demócratas o por los republicanos o mire yo no soy demócratas por una razón y es porque ellos apoyan el aborto aquí en eeuu y yo estoy totalmente en contra del aborto entonces como ciudadano yo yo siento la obligación que yo tengo que votar entonces yo voto por los republicanos pero tampoco yo no estoy de acuerdo con todo lo que ellos hacen pero por razones morales yo no puedo votar por los demócratas porque un partido que apoya matar bebés yo no puedo estar de acuerdo con ellos que eso de cementerio una secta no es el nombre de mi grupo ese es todo es que mire si usted conoce la historia están los samaritanos están los judíos etcétera etcétera entonces hay una historia sobre el buen samaritano que ayudó a los pobres entonces samaritan revival es avivamiento samaritano entonces la idea es crear un avivamiento dentro de las personas para que ellos quieran ayudar verdad que no no den la cara como hizo la otra gente cuando el hombre estaba tirado al lado de la calle es una historia muy bonito vino el samaritano y él recogió el hombre que quien habían asaltado lo llevo un hotel le coro las heridas y todo entonces nosotros la idea es un avivamiento samaritano y la razón que usamos el nombre en inglés es porque casi todos nuestros conciertos es aquí en los eeuu tenemos muchos en el centroamérica pero la mayoría son aquí y la gente no recuerda el avivamiento samaritano tenemos que usar el nombre en inglés te gusta el rap no no me gusta ahora respeto mucho los raperos yo no tengo idea como ellos pueden recordar tantas palabras escribir mensajes en como poemas pero no ha sido mi estilo de música no significa que es malo es que no es mi estilo a mi pregunta que le gusta hacer a tu hijo prender dos cosas de la película con él tiene toda la colección de carros entonces él hasta duerme con un carro en cada mano y la segunda cosa él pasa bastante tiempo con su ipad él tiene un ipad y él hasta la sabe usar el mirar vídeo youtube de muñequitos y todo y hasta sabe bajar aplicaciones sólo tiene dos años y medio increíble es lo que le gusta hacer él en lo político eres de derecho o izquierda no estoy en medio yo hago mis propias decisiones y yo no voy a andar con la banderita detrás de un partido político no nada de eso cómo hacerle para ser partner buena pregunta llegar a cierta cantidad de sus lectores unos 500 después ir a entrar a su canal y arriba poner youtube.com pleca partners y llenar la aplicación y a ver si te lo aceptan porque realmente uno ellos no te dicen exactamente qué son que lo que tienes que hacer ellos miran tu canal a ver si piensan que hay posibilidad que vas a crecer y te lo dan o no te lo dan pero si no te lo dan cada dos meses puedes aplicar cuando sus lectores tenía antes de ser partner creo que como mil creo por ahí tal vez 500 y uno me que tengo tres canales por no entonces yo recuerdo que mi canal en inglés tuve llegar a dos mil porque la primera vez me la negaron y después me la dieron ese fue mi tercer canal pero creo que tenía dos mil pero el primero porque era 500 que ellos me invitaron la primera vez entonces no no recuerdo muy bien cada día dice eres feliz es que la felicidad viene por tiempos por momentos duran minutos horas días o semanas uno no está feliz todo el tiempo eso es es una mentira y sabe que hay ha visto ustedes aquellas máscaras que uno se pone que estás con la sonrisa así pero cuando alguien quita la máscara lo que mira es una cara que está totalmente amargada eso es realmente lo que pasa en este mundo hay mucha gente que camina con la pero adentro están sufriendo mucho y todo el mundo sufre todo el mundo tiene problemas todo el mundo pasa por momentos que hasta se quiere volar la cabeza que no aguanta eso es algo totalmente normal entonces la felicidad viene por momentos realmente y ahorita yo estoy súper feliz ojalá que esto dure un buen tiempo pero yo sé que voy a tener momentos muy tristes practico la espiritualidad espiritualidad eso puede traducido de muchas maneras porque hay diferentes religiones y sectas y y cosas así que practican el tipo de espiritualidad lo que yo le puedo decir es que yo creo en dios y yo oro a él entonces si eso es practicar la espiritualidad pues yo lo hago que opinas del graffiti y que los jóvenes lo practiquen bueno yo pienso que los que es que depende de que me estás hablando de grafitti porque hay personas hay jóvenes que sólo usan el spray para manchar paredes y hay otros que usan el grafitti como un arte y hacen cosas muy bellos incluso hay ciudades aquí en los eeuu a donde han designado ciertas partes de las ciudades para que los jóvenes puedan hacer su arte entonces yo lo apoyo un 100% mientras no es destructivo mientras no es para estar escribiendo cosas de pandillas y cosas así pero si es para el arte yo estoy totalmente de acuerdo estoy de acuerdo con todo lo que es arte porque si hubiera más arte en este mundo este mundo sería un mejor lugar si tuviera tres deseos que pediría bueno fácilmente uno poder cantar dos poder delgazar como yo era antes y tres que dios me de seguridad y salud a mi familia para el resto de su vida porque siempre se escucha un chido como de las canchas de basquetbol cuando los tenis pegan el cemento mire eso es una buena pregunta la razón que siempre hay un chido aquí al lado mío digamos mi vecino es el share del condado digamos el jefe de policía en el condado entonces él tiene un sistema de seguridad de su casa estamos aquí entonces como cada dos o tres o cuatro minutos más en la noche en el día no creo que tal vez en el día pero no se escucha tanto tira un láser por toda la casa entonces cuando nosotros nos dormimos apretamos un botón y si es el láser mira que hay un movimiento en la casa inmediatamente llama a la casa de él y llama a la policía y en cinco minutos la policía está aquí en mi casa por eso está ese chido supuestamente no debe chillar yo he llamado los técnicos pero no han venido pero si a veces escucha y otra cosa a veces no es eso a veces es mi perro que lo ponga afuera aquí fuera de mi ventana ahí tengo un porche ahí y ese perro a veces pega unos grititos así le hace y pero si el chido que me hablan es sobre el sistema de seguridad en mi casa si fuera presidente de los eeuu que haría para cambiar el mundo nada yo no yo no no tengo ni la idea que podría ser yo no quiero ser presidente lo que sí me gustaría es abrir todas las fronteras desde los eeuu hasta el final de suramérica para que ya dejemos de estar dividido por fronteras eso sí me gustaría hacer pero cambiar el mundo yo no tengo idea real madrid o barcelona guau mire yo he ido a los dos estadios he visto los dos partidos los dos equipos jugar a yo apoyo los dos me gusta pero creo que tal vez barcelona un poco por por mercy porque él me encanta ese jugador para mí es el mejor jugador del mundo entonces me encanta barcelona cuando gana y sí barcelona definitivamente barcelona pero yo apoyo a los dos cuál es su inspiración en la vida y qué esperas del planeta mi inspiración de la vida sería ser un buen papá ser un buen esposo ser una buena persona y que espero del planeta que no explote en el 2012 es broma no hombre que que haya paz un poco de paz si es posible y que el hambre se acabe a qué hora te duermes creo que la pregunta sería cuando duermo 3 4 de la mañana 5 de la mañana 2 de la mañana a veces estoy despierto dos días completo para mí es bien difícil y un día le voy a explicar un poco más de esa situación usa windows o mac mac totalmente todo lo que tengo en mi casa es mac y windows no utilizo y qué te parece el blogger wherever tomorrow bueno es el que tiene más suscriptores de youtube de méxico es muy bueno súper talentoso sabe hablar qué más puedo decir él tiene una cuarta gente lo sigue a él es una cosa increíble felicidades a él porque lo que él ha hecho pues yo creo que es una meta que todos nosotros queremos llegar entonces súper bien te gustaría ser maestro virtual para enseñar inglés no puedo mire mi inglés es pero si ustedes piensan que yo yo hablo mal español vieras mi inglés dios mío yo lo hace hablar pero escribí en gramática y todo yo ando por la calle de la amargura te gusta el fútbol me encanta el fútbol yo fui dueño de un equipo de la liga nacional en honduras en la misma liga de motava olimpia y todo se llamaba el bronco de choluteca por tres años casi me quebró casi me dejo en la calle que no que difícil fue eso pero fue emocionante estar en los partidos y todo y a mí me gusta mucho el fútbol cuál es tu hobby música y computadora cualquier cosa que tiene que ver con computación me gusta cuéntanos la experiencia más chistoso de tu infancia mire la más chistoso que yo puedo contarles que mi mamá y papá habían sacrificado para comprarme un trajecito con corbata y todo y yo fui a la letrina porque no teníamos agua dentro de la casa ni ni baños o servicios entonces la letrina quedaba como 100 metros de la casa que yo caminar la letrina pero no aguante y me propuse entonces yo no sé qué tonteras se me metió en la cabeza pero y la cosa es que me quité toda la ropa dentro de la letrina incluyendo el canzoncillo y lo tire todo a la letrina y después me di cuenta que yo estaba desnudo y salí corriendo pero en pura pelota ya imagina que parecía una bola blanca corriendo por la por el patio ahí y llegué a la casa y me vieron y bueno me castigaron pero eso sí fue que dos cosas más tonteras que yo hice ese día dice cómo está tu familia mi familia está súper bien gracias a dios a qué equipo de fútbol hondureño le vas bueno para que no tenga problemas con mi esposa tengo que decir el motagua incluso cuando tuve mi equipo motagua nos eliminó una vez en las semifinales cuando casi nosotros pensamos que vamos a llegar a los finales con el bronco pero motagua nos eliminó con dos goles llamado llevara llamado llevara es amigo mío personal una gran persona y pero el motagua así mi esposa no se enoja cómo definirás tu infancia y adolencia y excelente muy buena o mala super calidad no puede haber pedido mejor que instrumentos tocas a piano bajo guitarra trompeta saxofón clarinete y uno más que no recuerdo pero esas son lo que yo yo toco y qué productos de mac tengo tengo el macbook pro el imac de 30 pulgadas el apple tv el iphone el ipad el ipad tengo un montón de productos que hay todos los productos de mar lo tengo eso eso es como un hobby para mí me encanta todo lo que tiene que ver con más él está enseñando a tu hijo a hablar en español claro que sí es un idioma hermoso dice claro claro como que no si mi hijo es parte latino es mitad latino mitad feo porque los gringos son feos no todos mis hijos hablan el español en inglés perfectamente incluyendo brandon qué piensa tus familiares y amigos de hacer vídeos en youtube no hay un medio me apoyan y todo después mi mamá al principio no entendía mucho pero cuando llegó el primer cheque de google ya ya me apoyo mucho más porque ya no usas lentes porque yo me hice la cirugía y ahora miro perfectamente fue la mejor decisión de mi vida y esta pregunta y has pensado en bajar de peso por salud mire agradezco muchas preguntas porque sinceramente eso es una de mis metas yo que yo voy a hacer un vídeo sobre eso y sobre algunas problemas físicas que yo tuve por un trauma que yo tuve en mi vida y por unas medicinas que los doctores me dieron que me causó aumentar como 50 libras entonces si yo quiero bajar de peso incluso en mi canal en inglés de feel home yo voy a empezar a empezar una dieta y yo todos los días voy a postear cuánto estoy pesando y las cosas que estoy haciendo y quiero tratar de hacer eso para animarme un poquito más porque es algo muy difícil para mí una pregunta que no sé si si yo conteste al principio que decía porque yo amo tanto a los mexicanos amigos no es que yo amo tanto a los mexicanos yo amo a los latinos me tiene a mí yo no miro nacionalidad puede ser mexicanos salvadoreños hondureños nicaragüenses lo que sea pero para mí todos somos latinos y yo amo a los latinos entonces lo que lo que pasa es que la mayoría de los seguros del canal son mexicanos y yo agradezco mucho eso entonces yo agradezco mucho a los mexicanos y ustedes realmente son calidad de gente hasta luego y ojalá que contestado su pregunta y a ver si tenemos otra de estas más adelante hasta luego suscriben mi canal amigos los quiero mucho a todos y que dios les bendiga